Esto es una duda de Ulises Javier Alvarenga, me dice lo siguiente Profe, tengo una duda que no entiendo Si tengo 3 elevado al cubo, está claro que esto es igual a 3 por 3 por 3 Pero, si tengo 3 elevado a 3 cuartos Si tengo 3 elevado a 3 cuartos, ¿qué es esto? Vamos a ver, como tenemos una base positiva, podemos hacer lo siguiente 3 elevado a esto, mira, tenemos 3 elevado a 1 cuarto Elevado a 3, esto y esto es lo mismo Entonces, podemos escribir esto de esta manera 3, 1 cuarto, por 3, 1 cuarto, por 3, 1 cuarto 3 elevado a 1 cuarto, etcétera, etcétera Y si lo prefieres, podemos escribir esto como Raíz de índice 4 de 3 por raíz de índice 4 de 3 Por raíz de índice 4 de 3 ¿Qué te parece? Pues esto es, esto es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!